...en este primer acto oficial de graduación con el que despedimos al grupo de cuarto de ESO de esta etapa de su formación, tras la que comenzarán una nueva andadura en sus vidas. Ya vivisteis un cambio de etapa cuando dejasteis primaria para pasar al instituto. Sin embargo, el cambio entonces era prácticamente de centro. Aún erais unos niños que marchabais del colegio para seguir formándoos. Este fin de ciclo se produce cuando ya sois unos adolescentes. Habéis madurado mucho en estos cuatro años de instituto. Ahora pasáis a una nueva etapa que vosotros y vosotras habéis elegido pensando ya en el futuro que queréis construir. Además, llegasteis al instituto con los compañeros y compañeras de siempre. Ahora tendréis la suerte de conocer y relacionaros con nuevos compañeros. Un intercambio que os enriquecerá como personas. Aunque estoy segura de que los lazos de amistad que habéis forjado en todos estos años de formación se mantendrán con el tiempo. Aunque cerrar una etapa puede asustar porque todos sentimos miedo cuando nos despedimos de lo que conocemos, empezar otra debe emocionaros y llenaros de ilusión. Todos los inicios son emocionantes porque tenemos ante nosotros mucho que descubrir. Y con la formación tanto académica como humana que os lleváis del instituto, estáis más que preparados para afrontar todo lo que os propongáis. En este último año habéis tenido que empezar a preguntaros qué camino quiero escoger. Decisiones que son importantes, puesto que tanto los que habéis optado por cursar achillerato como los que habéis preferido formaros en una profesión, habéis empezado a subir en la escalera hacia el futuro. Peldaño a peldaño iréis trazando vuestros propios caminos, pero subir estas escaleras no es sencillo, hace falta esforzarse y no dejarse vencer por el desánimo. Algunos de vosotros y vosotras seguro que ya tienen muy claro qué camino quiero escoger, pero no os agobiéis, no tengáis miedo incluso de cambiar de idea, porque lo importante es que no perdáis de vuestras vidas, de vuestra vista, vuestras metas, y no dejéis de intentarlo. En esta nueva etapa comenzáis a decirle adiós a la adolescencia para descubrirlos a vosotros mismos como los adultos del futuro. Pero igual que les digo a los chicos que acaban el colegio, os lo digo a los que hoy finalizáis en el instituto. No estáis solos, no estáis solas. Contáis con vuestras familias y los profesores para guiaros, los que se quedan en este centro y los nuevos docentes que conoceréis. Recurrid a vuestras familias y a vuestros profesores ante la duda, ante el desánimo, porque ellos serán vuestro aliento y os apoyarán siempre. Y por supuesto, desde el ayuntamiento, estamos a vuestra disposición como parte de la comunidad educativa, para escucharos. Seguro que tendréis iniciativas propias, ideas de cambio, de mejora para vuestras vidas y para la de los jóvenes en general. Contad con nosotros para llevaros a cabo. Hay un mensaje que siempre me gusta transmitir a los grupos que os graduáis. Podéis conseguir todo lo que queráis. Hace cuatro años el instituto os parecía un nuevo mundo por descubrir. Estabais ya hasta asustados y aquí estáis ya despidiéndoos de él. Habéis conseguido pasar esta etapa con éxito y os vais cargados de conocimiento y de experiencias que os han hecho crecer como personas. Podéis conseguir todo lo que queráis. Recordadlo, solo tenéis que desearlo, esforzaros para conseguirlo y disfrutar del camino hasta llegar a la meta, porque hasta los tropiezos no sirven para avanzar. Por último, daros la enhorabuena a todos y a todas por vuestra graduación. Disfrutad mucho de estos meses de verano, reponer pilas y afrontar lleno de ganas la nueva etapa que se os presenta. Muchas felicidades y enhorabuena. Somos pocos, pero nos estamos esforzando para intentar darnos a conocer y animar a todos los padres a formar parte de nuestra asociación. Somos pocos, pero esperamos que en el próximo curso seamos muchos más. Os felicito a todos, a todos los que habéis terminado esta etapa educativa, que tengáis fuerza para empezar la siguiente. Enhorabuena a todos vuestros padres, que se sentirán muy orgullosos de todos vosotros. Y para finalizar, voy a citaros dos frases de dos personajes muy importantes en la historia de nuestro mundo. La primera es de George Washington, presidente de los Estados Unidos, que dijo que la educación es la llave para abrir la puerta de la libertad. Y la otra es de Nelson Mandela, que dijo que la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Hacedos ideas de esta frase y tenedla siempre presente. Enhorabuena a todos. Buenas tardes a todos. Como ya sabéis, es nuestro último año en el instituto. De primeras, dar las gracias a todo el profesorado y al equipo directivo. En ese intervalo de tiempo, desde septiembre de 2014 hasta el día de hoy, nos habéis enseñado muchísimas cosas, tanto valores como recursos. También agradeceros el tiempo dedicado a todos y cada uno de nosotros, en horario escolar y fuera de él. A lo largo de esta etapa, os habéis convertido en personas importantes para nosotros, porque como ya sabéis, el roce hace el cariño. En todo este tiempo que hemos pasado juntos, han habido momentos de risa y de felicidad, pero también han habido momentos malos, como de agobio y tristeza. A pesar de todo esto, ustedes habéis logrado que, pese a las consecuencias, salgamos adelante. Y aquí estamos, graduándonos para seguir estudiando afuera, donde nos espera una nueva etapa de nuestra vida. Echaremos de menos esas bonas de historias con Fernando, que se hacían interminables, pero valían la pena. Los sí o sí de nuestra querida profesora Mariló, los graciosos, salten, please, de nuestra tutora Juana. Aquellas dichosas traducciones como Adalena, pero que estaban llenas de risa. También, el mítico, mi abuela, de Dani. Y esos cinco minutos de más que nunca fallan en sus clases. Bueno, y muchas cosas más de todo en nuestros queridos profesores. Queríamos dedicarte unas palabras, Paco. Que tras tantos años de trabajo en este centro, a pesar de ser una profesora, también lo eres como persona. Querido por todos y cada uno de los alumnos que han pasado por el instituto. Muchísimas gracias. Te queremos mucho y esperamos que te vaya muy bien fuera de aquí. Por último, dedicar las últimas palabras a nuestros familiares. Que por todo el apoyo del día a día, e inculcarnos la educación y respetos adecuados. Que gracias a ellos tenemos grandes amigos. Gracias. En todos los sentidos. Habéis crecido físicamente, pero también como persona. Os estáis haciendo grandes, y más grandes que os vais a hacer todavía. Yo no tengo papeles, porque en casa del reloj ya no sabemos lo que pasa, ¿no? Pero sí quería traer un whatsapp que el otro día me envió una alumna. Una alumna de hace ya bastantes años, por lo menos diez. Y me decía, el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. El maestro dejará una huella, pero podéis estar seguros de que los alumnos nos dejáis muchas huellas. No se me olvidarán nunca ese te quiero poco. No se me va a olvidar andar. Déjame salir al servicio, si es que no me han dejado antes. Tú eres buena, ¿eh? Hemos reído juntos, hemos llorado, hemos suspendido, hemos aprobado, nos hemos enamorado. Y nos hemos desenamorado y nos hemos vuelto a enamorar. Pero siempre, donde vayáis, que no se os olvide lo que yo decía de que la sonrisa es gratis. Mafalda decía que además quita el dolor de cabeza, pero yo pienso que, aparte de eso, la sonrisa hace a los demás más felices. Donde vayáis, quiero que seáis muy felices. Y que no os olvidéis de una frase que repito muchas veces, pero no me cansaré nunca. De una de las películas más bonitas que conozco, que es La vida es bella. Dice, con voluntad, se puede hacer todo. Yo soy lo que yo quiero. Sed feliz.